Hola novatos, hoy vengo a traeros todas las novedades de la nueva ley de tráfico 2021. Bienvenidos a Aprobado a la Primera. ¡Comenzamos! Hola novatos, soy Eden 10 y sí, vamos a tratar todos los puntos importantes que han cambiado en la nueva normativa de tráfico. Vamos a hablar sobre los cambios en la velocidad fuera de poblado, vamos a hablar sobre todos los cambios en la normativa de puntos, también sobre el patinete eléctrico, todos los cambios y obligaciones que va a tener que tener a partir de ahora. También cambios para esos pillines que se copian en los exámenes que van a tener ahora un castigo importante. Y por supuesto la nueva tasa de alcoholemia que la nombraremos al final, así que ¡vamos al lío! Bueno y el primer cambio del que vamos a hablar es sobre la eliminación de tener 20 kilómetros extras a la hora de adelantar fuera de poblado. Antes podríamos circular en una vía por ejemplo genérica de 90 kilómetros por hora y tenemos 20 kilómetros extras para hacer un adelantamiento, con lo cual se puede hacer a 110 kilómetros por hora. A partir de ahora esos 20 kilómetros extras los vamos a perder, con lo cual no podemos hacer adelantamientos a un vehículo que por ejemplo vaya ya a unos 84-85 kilómetros por hora, porque nuestro margen de adelantamiento es mínimo. Con esto lo que se pretende es reducir la tasa de siniestralidad, porque dos de cada tres accidentes son en carreteras convencionales y digamos también se está adaptando la normativa española a la normativa europea, porque al final todo lo que viene de Europa debemos acatarlo. Bien, también tenemos muchos cambios en los puntos. Antes, cuando un conductor tiraba una colilla fuera del coche, eran cuatro puntos de sanción. A partir de ahora van a ser seis, por el peligro que entraña lógicamente por tirar una colilla y que se nos pueda quemar medio bosque. Es muy importante. Bien, si no llevamos el casco pasamos de tres a cuatro puntos. Si no llevamos cinturón pasamos de tres a cuatro puntos también. También vamos a pasar para los conductores que no respeten la distancia de seguridad con los ciclistas del metro y medio, van a pasar a tener seis puntos de sanción, igualitos que los que van a tener que pagar los que vayan utilizando el móvil mientras van conduciendo seis puntos de permiso. Pasamos de tres a seis, así que mucho cuidado con ir cogiendo el móvil, porque la sinestralidad dentro de poblado es mucho más alta, digamos, por gracias a estos dispositivos. También tened mucho cuidado porque no es solo por, digamos, tenerlo en el coche o utilizarlo con la mano, simplemente con que nos hagan una foto desde lejos, porque estemos tocándolo en el imán del vehículo, simplemente por tocar la pantalla van a ser seis puntos de permiso. Para un Nobel que empezáis con ocho a circular, que os quiten seis, os quedáis con solo dos puntitos. Así que mucho cuidado con utilizar el móvil, ponerlo en modo no molestar, utilizar la pantalla del vehículo si tenéis que coger una llamada, pero el móvil a partir de ahora os va a costar muy caro. También es muy importante que tengáis en cuenta que tardaréis dos años, es un cambio que va a haber, que vamos a tardar a partir de ahora dos años en recuperar el total de nuestros puntos. Ya no va a haber distinción entre faltas graves o faltas muy graves, que eso hacía que el tiempo de espera para recuperar nuestros puntos, pues variara. A partir de ahora se ha simplificado todo y digamos que con dos años sin cometer ninguna infracción que conlleve pérdida de puntos, los recuperaríamos todos. Bien, y ahora pasamos a los patinetes. Sí, esos vehículos que los pasan por todos los lados van a velocidades medias superiores a los coches dentro del poblado, velocidades medias, ¿vale? No digo máximas, por supuesto, porque como máximo deberían ser empujados por su motor eléctrico a unos 25 kilómetros hora. También es muy importante que van a estar obligados a partir de ahora a llevar casco, sí o sí. Bien, ¿dónde pueden ser utilizados? Solo dentro del poblado, pero ojo, no todos los sitios dentro del poblado, porque por ejemplo en las aceras no van a poder ir, son como cualquier tipo de vehículo, tienen que ir por la calzada. Tampoco podían ir por travesías, porque es un tramo de fuera de carretera que digamos que concurre por suelo urbano, pero es carretera. Ni por travesías, ni aceras, ni por túneles urbanos tampoco podrían circular. Así que también es importante que tengamos todo esto en cuenta, que a partir de ahora son vehículos, deben atender a todo tipo de señalización, con lo cual pueden ser penalizados como cualquier otro conductor, en un control de alcodemia, en un control de drogas, saltarse un semáforo, adelantar por la derecha cuando no se pueda. Así que es muy importante que tengamos todo esto en cuenta. Luego también se ha actualizado, porque por lo visto, con el tema de que todo llevo mascarilla, hay gente que esconde audífonos para copiarse los exámenes de conducir. Bien, antes digamos pagaban una multa y se podían volver a examinar, pero a partir de ahora se ha endurecido. Van a ser 500 euros de multa, más 6 meses sin poder obtener el permiso de conducir. Así que, hacer mucho test a estudiar, pero no os copiéis que va a salir muy caro. Y ahora este último cambio, pero no por eso el menos importante, digamos que es el inicio del camino para el 0-0, ¿no? Para que esa tasa de alcoholemia para todos los conductores sea 0, y que esa tasa de sinestralidad, digamos, baje, pues no al 0, pero a lo mínimo, ¿no? Que la gente se corte bastante más. Así que para todos los conductores menores de edad, su tasa de alcoholemia va a ser 0. ¿A quién está dirigido eso? Por ejemplo, a los que tienen el permiso de conducción A1 para llevar motocicletas de 125 centímetros cúbicos, que suelen ser menores de edad. Por ejemplo, también a los del permiso AM, a los que tienen un ciclomotor, dos ruedas, tres ruedas, cuatro ruedas, menores de edad. También un patinete eléctrico se considera conductor, con lo cual se le puede hacer un control de alcoholemia y tiene que ser 0 su tasa. No tiene 0,15 o 0,25, dependiendo si es aire o sangre. Bien, y a un conductor de bicicleta, también, si nos tomamos una cervecita o nos montamos en la bicicleta, que no deberíamos, lógicamente, uno por ser menor y porque vamos conduciendo, también se nos va a castigar con una multa económica. No de punto, lógicamente, porque no es un permiso de conducir. Pero, a los del permiso AM o del permiso de 125 A1, sí que van a perder puntos de su permiso de conducir. Bueno, solo quería teneros informados que supierais de todas estas normas que nos afectan a todos, que al final estamos en las carreteras, y saber un poquito que todo se endurece, cada vez las restricciones son mayores. Entonces, por supuesto, no solo por el tema mascarilla y más cosas, sino en todo en la vida, digamos, nos va restringiendo bastante, nos ahogan un poquito, pero si en este caso es para mejorar cosas y para que se salven vidas, estamos de acuerdo, por supuesto. Así que si os ha gustado el vídeo, un like, un comentario, ¡y nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!